Una vez más, en St. Louis 97, desde el 2019, Lunatic Music, ya se la sabe Muchos vatos pensaron que yo no la iba a armar, no soy famoso pero mira hacer rapear Y le meto machín pa' la raza que me escucha, esa gente se valora porque raza si no hay mucha Que apoyan de corazón y que da la inspiración de escribir otra canción En esta vida hay bajas y subidas, muchas heridas que dejan la vida pero son cosas que pasan De morro no pensaba de que iba a hacer, ahora pienso el otro día que voy a comer Si no tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer? Miro a mi nena, mi niña hermosa, que yo por ella haría cualquier cosa Nadie confiaba en mí, solo se reían de mí, pero le metí empeño cumpliendo mi sueño Ya no soy ese pequeño que jugaba a ser cantante, ya soy el niño de arte Ahora canto para mí y pa' toda mi racita, que gusto me da, que escuche mi rolita Muchas gracias mis compitas Balanceo de la vida, balanceo de mi vida En este mundo hay bajas y subidas Balanceo de la vida, balanceo de mi vida En este mundo hay bajas y subidas No hay bajas y subidas